En los últimos años, Disney ha enfrentado numerosos desafíos, particularmente su tendencia a priorizar agendas específicas sobre el entretenimiento auténtico, una tendencia evidente en diferentes facetas de sus operaciones. Tomen por ejemplo la triología de Star Wars de secuelas, donde surgieron críticas con respecto a un énfasis en la diversidad y el mensaje social a expensa de una narrativa coherente y obviamente también el mal uso de los personajes de legado. De manera similar, dentro del universo cinematográfico de Marvel, las controversias en torno a personajes presentados, por ejemplo, en la película de The Marvels, han sido percibidas por algunos como emblemático de una diversidad forzada en lugar de personajes completamente desarrollados. Por otro lado, tenemos los remakes de acción en vivo de clásicos animados de Disney. También han sido objeto de escrutinio por priorizar más temas modernos y espectáculo visual sobre la profundidad narrativa original. Además, más allá de los esfuerzos creativos, las políticas corporativas de Disney han enfrentado críticas por priorizar el lucro sobre consideraciones éticas como las prácticas laborales. Si bien los esfuerzos de Disney por promover la diversidad e inclusión son, vamos a decir un tanto loables, es vital que estas iniciativas complementen en lugar de eclipsar la misión principal de ofrecer una narrativa convincente y entretenimiento genuino. Este es un fenómeno omnipresente que parece permear todas las facetas de la empresa y no ha pasado desapercibido para muchos de los espectadores, incluyéndonos a nosotros. A la vanguardia del debate en curso impulsado por las agendas de Disney se encuentra Bob Iger, una figura central en el liderazgo de la compañía. Cuando se le confronta con acusaciones sobre la priorización de agendas específicas de Disney sobre el entretenimiento genuino, Iger refuta firmemente tales afirmaciones. Él mantiene vigorosamente que la misión fundamental de Disney sigue arraigada en el arte de contar historias, rechazando cualquier insinuación de motivaciones políticas detrás de las decisiones creativas. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones inquebrantables de Iger, emerge un patrón discernible, un patrón caracterizado por las recurrencias de promesas de cambio seguidas rápidamente por un retorno a los negocios como es de costumbre. Este ciclo de retórica y restablecimiento ha dejado a muchos observadores esquépticos sobre los compromisos reales de Disney y el mantenimiento de la integridad de la narración y el fomento de la creatividad genuina. Si bien las garantías de Iger pueden tranquilizar a algunos de la industria que indudablemente están a su favor, la persistente recurrencia de ese patrón plantea preguntas sobre las motivaciones subyacentes que impulsan las decisiones creativas y corporativas de Disney. Por un lado, él dice que su misión es traer todo a la humanidad, no tener agenda. Pero por otro lado, vemos sus acciones como el hecho de que inmediatamente él dice una cosa así y se anuncia una Silver Surfer Femenina. Pero a medida de que este debate continúa, queda cada vez más claro que la brecha entre la retórica y la realidad dentro de las operaciones de Disney requiere un examen más detenido y un escrutinio tanto de los expertos de la industria como de la audiencia exigente por igual. Por mucho tiempo, la audiencia estaba siendo excluida de la discusión y los medios de comunicación llevaban la narrativa. Pero como las cosas han cambiado gracias a las fuerzas que han dado las redes sociales y muchos creadores de YouTube, me tengo que incluir, pues ahora Disney no tiene la impunidad que antes tenía y podemos ver claramente que por un lado se dice una cosa, pero por otro se hace otra. Por ejemplo, salieron titulares atrás en el final de 2022 anunciando el regreso del CEO de Disney en medio de una ola de promesas para abordar el tumulto de las controversias y de las guerras culturales. El CEO de manera resuelta declara la intención de dispersar la noción de que los temas woke albergan connotaciones políticas. Según el CEO, todo lo que Disney ha estado haciendo no son cosas políticas, son cosas supuestamente de decencia. Pero bueno, eso fue un año atrás y recientemente surgen titulares sorprendentemente similares reafirmando la dedicación de Disney para calmar el alboroto en torno a la guerra cultural. Pero como sabemos, examinando las cosas más de cerca, queda claro que poco si algo ha cambiado durante este periodo intermedio. Este ciclo recurrente de retórica y estancamiento pinta un vivido retrato de una compañía lidiando con el desafío de conciliar sus valores profesados con sus acciones observables. A pesar de las repetidas garantías y declaraciones de intenciones, los problemas centrales siguen en gran parte sin abordarse, dejándonos a muchos cuestionando la sinceridad de los compromisos de Disney y la eficiencia de sus estrategias para gestionar las controversias culturales. En otras palabras, Disney no ha demostrado que es capaz de salir del hoyo que ellos mismos han cavado. Este patrón de prometer cambios mientras se mantiene la misma estrategia su raya, la hipocresía de la compañía y de su cabeza por igual. Pero bueno, a medida que Disney continúa navegando este infierno actualmente, pues ellos se enfrentan una presión creciente para demostrar un progreso genuino y un compromiso significativo con el fomento de efectivamente poner la autenticidad y la creatividad por encima de lo político. La desilusión sentida por los accionistas, los interesados y los consumidores es palpable. Y es que las repercusiones de este enfoque impulsado por las agendas se extiende mucho más allá de simples titulares y salas de juntas corporativas. Se filtran en el tejido mismo de la producción creativa de Disney manifestándose en forma de películas, programas y televisiones y atracciones de parques temáticos que parecen cada vez más cargados de mensajes ideológicos. La sutil indoctrinación de niños, una vez un sello distintivo de la magia narrativa de Disney, ahora emerge como una tendencia preocupante que no puede ser ignorada. En una entrevista reciente, Bob Iger reconoce las críticas con respecto a que el contenido de Disney es percibido como woke y esto puede haber despertado algún destello de esperanza para algunos, pues por lo menos él está admitiendo que hay un problema. Pero una vez más, él simplemente echa el tema a un lado y dice que hay un error de categorización y de definición, diciendo que la gente está confundida y que lo que nosotros llamamos woke no necesariamente tiene que ver con política, sino con decencia. Cuando Disney pone un personaje, qué sé yo, de la comunidad, no se trata, según Bob Iger, de meter política inclusiva, sino se trata de dignidad hacia ese colectivo. Eso es lo que él dice, pero nadie le cree. Pero bueno, señores, dentro de este torbellino de controversias y confusiones surge la verdad innegable. Hasta que Disney demuestre una dedicación sincera a colocar el entretenimiento por encima de la ideología, las dudas y la negatividad continuarán persistiendo. En este momento crucial, Disney debe demostrar una voluntad de escuchar, aprender y evolucionar, reconociendo que el progreso genuino requiere más que retórica, exige acción completa y cambio sustantivo. Que Bob Iger diga mil y una veces que su misión es entretener y que no tiene agenda política, lo puede decir, pero otra cosa es lo que plantean con sus actos. Esto sin duda es una historia llena de tensión y una historia que exige un escrutinio cuidadoso, así que por eso estamos cubriendo estos temas. Y solo el tiempo dirá si Disney recuperará la confianza perdida y su lugar legítimo como un faro de creatividad, innovación y excelencia narrativa en los corazones y las mentes de la audiencia de todo el mundo como décadas atrás. Así que bueno mi gente, déjame saber lo que tú piensas al respecto. ¿Cambiará Disney o seguirán diciendo una cosa por un lado, pero sus acciones diciendo lo contrario? Si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí, se despide su amigo y hermano Rudy López, a me quite ya.